Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Ultra mega novedad Hugo Boss Battle en su edición Eau de Parfum 50ml. Ahora en la aproximación lo vais a ver todo bien, he tenido que repetirla. Por cierto, la venta se hace con celofán. Es que lo he tirado, lo he quitado, he tenido que repetir la toma, así que ahora toca la toma sin celofán. Pero bueno, que es lo de menos. Voy a atizármela una vez más. Estos son pistas que de cuando me tengo que aplicar algo una vez más, pues nos lo aplicamos y punto, pelota. Es que es así. Así que aquí está el vaporizador y esto es suficiente porque si no, pues voy a echar aquí yo un olorcillo pues muy intenso, muy Eau de Parfum. En principio, venga, aproximación. Hugo Boss Battle edición 50ml Eau de Parfum 1.6 onzas. Le damos la vuelta y aparecen las notas que da la firma como más relevantes, composición química, que va cargadita la muchacha y en la parte inferior pues el badge y todo lo habido y por haber. Así que vamos a ver lo que hay dentro y lo que hay dentro es la disposición típica y clásica de siempre sin más historias. Así que aquí está la chiquitina de 30, no, perdón, de 50ml. Botella al uso, coloración de lo que es el perfume, pues como más marrón, más tirando a grisácea, sí, grisácea, con un tapón que tiene tonalidades doradas y al igual que aquí es un oromate, es un color de oromate y aquí tenemos el vaporizador fixado a la botella, pues como es normal. Todo cilíndrico es la clásica de toda la vida en cuanto al concepto de botella. Sin más historias, esto vaporiza tal que así, una, dos y tres, muy correcto. Y el tapón es un plasticazo total y absoluto texturizado en forma de tapón metálico, porque se lo han currado como si hubiese estado torneado, pero es un plástico que no pesa absolutamente nada y que no tiene ningún tipo de prestancia. La primera en la frente. En la salida vamos a tener manzana y bergamota, con un corazón de cardamomo y salvia, y un fondo de madera de olivo y vetiver. Consideraciones globales. Bueno, voy a estar hablando por tener algo aquí en la mano, pues tengo la botella. Quiero que tengáis presente que Hugo Boss Battle, la clásica de toda la vida, la que se comenzó a hacer. En un principio ya no es lo que era. Era hiper mega potente, súper fuerte y superaba las 10 horas de duración. Bueno, con el paso de los años, esto es para situaros, ¿cómo está la cosa? Con el paso de los años se bajó la concentración y ahora Hugo Boss Battle ya en su edición Ode Toilet ya no dura lo que duraba, ni muchísimo menos, se va en un pispás. Si no llega a ser por el aporte que da en ropa, que le da más soporte, no aguanta nada el piel. Muy poquito. ¿Qué tenemos aquí? Pues quiero llevaros a la reflexión de que se ha hecho algo parecido con lo que se ha hecho con Dior Fahrenheit. Se bajaron concentraciones, se subieron concentraciones y se sacaron conceptos nuevos, como el Eau de Parfum, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo atendiendo siempre y en base a que se había cambiado ya la duración en piel, sin otras cosas, no, porque huele igual, pero sí que se han cambiado las concentraciones, tanto de Dior como de esta Hugo Boss Battle. Bueno, entonces para situaros, si yo cojo y cambio la actual, voy a centrarme ya en la actual, ya sabemos cómo estaba la inicial. Bueno, pues ahora en la actual vamos a sacar un Eau de Parfum. Si atendemos a la concentración que tenemos actualmente, que es la que vale, nos tenemos que olvidar de lo que duraba o durase la otra, lo que tenemos ahora es un Eau de Parfum. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues vamos a sacar una Hugo Boss Eau de Parfum que se adapte a aquella que había anteriormente sin llegar a oler a lo que olía la otra, ni siquiera la nueva concentración del Eau de Parfum, para conseguir esta de aquí, esta de aquí, que tiene más concentración, más densidad, tiene toques distintos, porque los tiene, eso es evidente, pero dentro de todo eso, pues sigue la consonancia de la casa de Hugo Boss dentro de todo el follón. Esto ahora mismo lo está fabricando Coty, el fabricante es Coty. Muy buen trabajo, pero hay que ser claros y, vamos, pero claros y prístinos. Esto es atendiendo a la concentración actual, porque si atendemos a la concentración anterior de la cual me queda nada, nada, pero de la primera estoy hablando, que tengo una botella que está casi acabada de las primeras que salieron, de las primeras unidades, no tiene nada que ver, ni en duración, ni en nada. Bueno, cambios radical. Esta podría igualarse, el Eau de Parfum podría igualarse a lo de Toilette inicial, sin tener el mismo olor, ni de lejos. Tiene algo, porque tienen algo, pero no es lo mismo. Entonces, por no dar más vueltas, tener claro que sí que efectivamente es un Eau de Parfum, pero atendiendo a la nueva concentración que tenemos del Eau de Toilette. Dicho todo esto, aclarado todo esto, vamos a la traca matraca, que es el comportamiento y lo que yo siento con respecto a esta Boss Battle Eau de Parfum. Y es que lo que siento, y voy a empezar ya, porque hay mucha gente que estará deseando que termine el rollo patatero, para decir lo que tengo que decir. Y lo que tengo que decir es que en piel aguanta 8 horas, con el aporte de la ropa te dura hasta el día siguiente, pero claro, que tal y como están las temperaturas últimamente, a ver quién es el guapo que se vuelve a colocar la misma ropa al día siguiente, sin lavar ni nada, con la sudoración y todo. En fin, células muertas y bacterias corriendo por la ropa felices, cual ácaros, en un colchón lleno de chinches. En fin, pues yendo a lo que voy, esta de aquí, 8 horitas, 8 horas que para un perfume está fenomenal, pero que sabemos que, como hemos tenido el monstruito que hemos tenido anteriormente, se nos queda súper cojo, pero nos olvidamos de cualquier otro concepto anterior y vemos que efectivamente se comporta como un Eau de Parfum dentro de la línea actual de Hugo Boss, estela y proyección. Bueno, vamos a tener, cuando aplicamos nada más aplicar, 2 metros de estela, 2 metros de proyección, pero, amigo mío, durante poquísimo tiempo, media hora como mucho, iba a decir 2 horas, porque es a lo que estoy acostumbrado últimamente a decir, si es un buen perfume, sobre todo chica, pero no, aquí tenemos media hora a 2 metros. Después se va, pues va bajando, se asienta también, es que es curioso, porque tenemos esa media hora de 2 metros, claro, evaporación de alcoholes, y automáticamente, pues ya a partir de ahí, vamos para abajo hasta llegar a la octava hora en piel. Así que, después de todo eso, lo que vamos a tener va a ser directamente, que se va a quedar en un metrito 50 centímetros, hasta la sexta hora. Cuando pasa la sexta hora, hasta la octava, ya se queda en distancia muy corta, hasta el punto de que, efectivamente, hay que arrimarse, porque como no te arrimes, no te hueles. Pero, vuelvo a decir, teniendo siempre en cuenta que cae en ropa, con lo cual te sientes vestido durante todo el tiempo. Pero, efectivamente, las personas, todos aquellos que han conocido, aquellos, aquellas, que han conocido esta fragancia desde un principio, cuando vean el desempeño que tiene, se van a ver francamente decepcionados. Por eso he situado todo esto al principio, para deciros que, no comparéis con la principal, con la inicial, con la iniciática. No comparéis con ella, porque no nos sirve. Porque hay que comparar con la actual, no con la que fue. Dicho todo esto, pasamos a lo siguiente. Y es que los siguientes que vais a notar, cuando lo apliquéis, ya tonos dulzones. Y que además, sí que es una manzana poderosa, y muy fuerte, es contundente, tiene un neroli muy chulo, los títricos van muy guapos. Es que es verdad, es que están muy bien. Pero, ya van endulzados. Sale la fragancia y notas, efectivamente, esa manzana a tope, verde, a todo lo que da. Pero, es que la notas con un deje dulce. Un deje dulce. Y venga dulce. Y venga dulce. Y es una composición un poco extraña. Si afináis olfato, vais a ver que es extraña. No es, no estoy diciendo que sea desagradable, muchísimo menos, pero que si afináis olfato, vais a notar que la sensación en la salida, es dulzona. Es dulzona y está por encima, de lo que es la acidez de la manzana, y hasta incluso de la bergamota. Va marcando el paso dentro de la esencia, ese tono que ahora mismo os voy a decir, por supuesto. Efectivamente, ese tono es el aceite de castaña. Bueno, a ver, cuando se dan las notas, se supone que todo lo que se dice son aceites esenciales. Entonces, es el extracto de la castaña, lo que se ha empleado. Por eso digo que además está en nota de corazón, está subidita, y lo que hace es que, en cierto modo, se termina comiendo a las notas de salida, como es la manzana y la bergamota. Pero, se nota endulzada, y además tiene ciertos remanentes, como perfumes que ya conocemos. Dentro de que es una Hugo Boss Battle, que todo el mundo reconoce, se notan unas trazas, o se notan, mejor dicho, unas trazas, que pues te llevan, o te evocan, mejor dicho, a otras fragancias del sector, que utilizan el extracto de castaña, dentro de su perfumería. Así que, prosigo. ¿Qué deciros del cardamomo y la canela? Perfectos, además, es que el cardamomo, es uno de los grandes estandartes, dentro de la firma. Está muy bien currado, es un cardamomo muy especiado, junto con la canela. La canela es que, a ver, con esto pasa lo que pasa, yo no siento mucha canela, es mucho más, con respecto a lo de Parfum, la sensación de la manzana, que sí que sale cítrica, chispeante, de la manzana, junto con la castaña, que no tanto en cuanto, la bergamota con su pimienta, y efectivamente, pues con la salvia. Es un perfume que, francamente, vamos a empezar ya a dar candela, porque para qué voy a tener que estar dorando más la píldora, es una fragancia que huele bien, es cómoda, es confortable, pero no está bien ejecutada. Es así, o sea, y cuidado, la tengo aquí, la tengo porque me gusta, porque la cogí, la probé y dije, venga, vente conmigo, que sí, pero yo no es una fragancia que me guste en absoluto, para todos los días, y que tampoco me guste para vestir precisamente de traje. No creo que sea una fragancia que vista a un tío, yo creo que ya en la época Hugo Boss Battle, hombre elegante, oficina, como siempre se nos quiere ver ahora con la imagen de Chris Ensworth, nos quieran decir que esto sigue siendo, no, es que esto ya es otra cosa, y también los derroteros de, pues a nivel comercial han cambiado, los gustos cambian, nos hacen cambiar también de gustos, y ya esto es otra cosa, entonces te haces plantearte, pues tener otra serie de fragancias, de esencias, y no tiras directamente por esta, ni muchísimo menos, además el precio que tiene para los 50 mililitros, pues debe de andar pues unos 40 euros aproximadamente, 30 y tantos, vais mirando porque hay 40 mil ofertas, y si te sacan una botella de estas en oferta flash, ya para qué quieres más, vamos tiran la casa por la ventana, pero de verdad ser conscientes, de que esto te tiene que gustar, tienes que probarla, pero que no es nada nuevo en absoluto, no son conceptos nuevos, es simplemente pues que han subido concentraciones, teniendo en cuenta que la nueva es bajita y flojita, y esta le da la cara a la que hay actualmente, punto pelota, si es que tampoco hay mucho más, y en el desempeño, si cuando seca, seca muy agradable, porque lleva madera de olivo, entonces la madera de olivo, es una madera que es muy untuosa, resinosa, es una madera, pues evidentemente, pues de que sale del olivo, pues sale el aceite, entonces, es muy untuosa, es una madera cremosa, es leñosa, tiene un montonazo de matices, y está muy bien trabajada, así es que las cosas como son, pero a nivel molecular, hay cosas que chirrían demasiado, el aceite de castaña, yo no lo veo, entre tanto mejunge herbal, porque no deja de ser una fragancia, que siempre ha tenido un concepto herbal, hasta incluso como lleva la salvia, pues seguimos teniendo, pues eso, más plantas, lleva especias, es que, es un concepto completamente fouger, es un fouger endulzado, y es un fouger endulzado, que no termina de cuajarme, a mí a nivel olfativo, pero que me gusta, sí, para todos los días, no, para vestir de traje, pues me pongo otra cosa, pero ya está, tampoco hay mucho más, porque el desempeño, no deja de ser, un tanto escaso, me parece que es una fragancia, que es muy poco eficiente, y que sí que tiene un secado bonito, porque es que es verdad, o sea, la madera de olivo, seca estupendísimo, muy bien, es que queda muy chula, a lo mejor, quizás, en el secado, es cuando recuerda realmente, aquello que fue, pero mientras tanto, y va evolucionando, el aceite de castaña, come bastante, todo lo que es, el espíritu de Hugo Boss Battle, la manzana, se percibe en un principio, y está bastante tiempo, se queda consistente, aproximadamente, durante cinco horas, pero a partir de ahí, empieza la castaña, a zumbar, muy fuerte, junto con lo que es la salvia, y evidentemente, ya el resto de notas, están ahí, traca, matraca, dale que te pego, la pimienta, no, no es el concepto, que se ha utilizado aquí, de pimienta, es un concepto de pimienta, para expandir, fosa nasal, crear irritación, a través de esa sensación, y por eso, se emplea la pimienta, cargadica de aldeidos, y venga, vamos para adelante, para crear un chupinazo, muy potente, en lo que es, el eau de parfum, pero, tener muy clarito, y no llevaros a engaño, tenéis que probarla, porque además, yo sé que va a haber, mucha gente, que le va a gustar, porque no es desagradable, ni muchísimo menos, pero, a nivel de cómo van moviéndose, las moléculas, de cómo va evolucionando, me parece que quizás, es que el aceite de castaña, está excesivamente subido, porque a mí, lo que me gustaba siempre, y me ha gustado siempre, de Hugo Boss Battle, en cualquiera de sus, especialidades, porque hay muchas, es precisamente, el toque de manzana, el toque de manzana, súper, ultra, mega potente, que te pegaba un golpetazo, un chorretazo de vida, y aquí, no, el chorretazo de vida, viene endulzado, o sea, fijar también el contrapunto, o sea, quiero que penséis un poco, salimos de cítricos, ultra, mega fuertes, como es una manzana verde, y tenemos también, lo que es, un bergamotazo, un pedazo de bergamota, que te mueres, para adentrarnos, automáticamente, porque es que, automáticamente, estás notando, esa sensación dulce, esa sensación de castaña, claro, que se come, a todo lo demás, entonces, ya por ahí, vamos mal, porque, las cosas deben de salir, como tienen que salir, a no ser que sea algo, sumamente especial, que se permita el lujo, de darle prioridad, a una nota de corazón, que salga muy fuerte, en la salida, pero, lo chulo es, ver el juego, de los alcoholes, y de las concentraciones, y de ir descubriendo notas, conforme, va evolucionando el perfume, en piel, o en tu piel, mejor dicho, y vas descubriendo, poquito a poco, hola, hola, como estás, la banda, hola, como estás, Neroli, claro, se trata de eso, de ir descubriendo, cositas poco a poco, e ir educando la nariz, pero cuando ya de golpe, y principio, ya en la salida, ya te notas, notas de corazón, que dices, me estás chirriando, excesivamente, con lo cítrico, que tiene en la salida, entonces, bueno, que no es nada desdeñable, es recomendable, y si queréis usarla, en el día a día, pues venga, para adelante, que no hay ningún problema, pero yo creo que también, es que es un concepto, que ya está muy manido, dentro de la firma, nos han metido ahí, ciertas cosas, y ciertos toques distintos, pero que realmente, al final, nos llevan a lo mismo, que es el concepto global, de Hugo Boss Battle, en el cual, pues tenemos algo, que dura, lo que duraba la primera, es lo que tenemos, si es que no puedo decir otra cosa, señoras, señores, que se ha terminado, lo que se daba, que me voy ya, con mi tostón, a otro sitio, que sí, que la recomiendo, pero primero probarla, porque no es que sea, el culmen, de los perfumes, ni muchísimo menos, ahora mismo, tal y como está el mercado, creo que vienen cosas, muy interesantes, a tener en cuenta, se acabó, lo que se daba, si os apetece, ponerlos, poneros un traje, de Hugo Boss, con esto, pues os lo ponéis, pero ya sabéis, que luego va a salir, el hermano, o el de la película, trescientos, con otra botella, de Hugo Boss, debete saber, qué línea, y va a salir, exactamente igual, con un traje, en una oficina, es que en Hugo Boss, todo el mundo, va a la oficina, nadie hace nada, diferente, a no ser que sean, las líneas juveniles, que por cierto, además, llevo un montonazo, de tiempo, sin ver conceptos juveniles, en publicidad, dentro de Hugo Boss, ya de paso, lo cojo, y lo casco, señoras, señores, que encantado de estar, con todos vosotros, que me despido, ya no sin antes, dejarte recordaros, que os suscribáis al canal, le deis al like, y distribuéis mis vídeos, por todas vuestras redes sociales, que yo, os voy a estar, profundísimamente agradecido, muchísimas gracias, por estar ahí, o que te suena. ¡Gracias!